No se diga más y vámonos a bailar. ¡DJ, ponle a la música! Vamos doblando aquí la rodita. Eso, eso. Gracias, camarógrafo. Oye, ahora fíjate acá. Ahí va, mía. Va para atrás. Vámonos. Echale flow. ¡Yeah! Muy bien. Ahora fíjate, por favor. Y aquí el dinero. Ahí va, mía, mía. Ahí va. ¡Ojo! Ahora fíjate. ¡Ja! ¡Que se haga, chicas! ¡Hey! Ahora agregamos la piernita. Agregamos la otra. ¡Hey! Vamos a manejar. ¡Esto! ¡Au! ¡Muy bien! Le metemos un poquito más de intensidad, mira. Tú modificas, ¿eh? Acuérdate. ¡Uh, uh, uh! ¡Se oye! ¡No se oye! ¡Eso, no, ya! ¡Va! ¡Vámonos! ¡Au! Así como caminar. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡No más! ¡Ya ve el cambio! ¡Dinero! ¡Fíjate! Ya le empieza a meter más flow. ¡Y empieza! ¡Hey! ¡Au! ¡Esto! ¡Que se oiga el grito! ¡Hey! ¡Último! ¡Hey! ¡Burnos! Más abajo Tú decides, ¿eh? Último, fuerte Camero dejo Eso, cabina ¡Vaya, vaya! ¡Hey! ¡Vacá! ¡Eso! ¡Que se hagan, chicas! ¡Vaya, sincroniza, sincroniza! Último ¡Hah! ¡Woo! ¡Hah! ¡Vira tiempo, viva tiempo! ¡Bueno, bueno! ¡Au! Ya vamos a acabar Muy bien Mira, mira Dice ¡Uh, uh! Muy bien, excelente, Pame Excelente, Alice Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten allá en casita? Ella es Pamela Alice Mi nombre es Efraín Muñoz Esto fue Sumen en el 10 Nos vemos en la próxima ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!